Un hombre quien a raíz de la actual emergencia resultó herido en un pie. Fue auxiliado por personal de la Cruz Roja, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública. El personal viajó hasta Sierpe de Osa a bordo de una lancha pantanera a cargo de los oficiales de la estación de Guardacostas de Quepos, para lo cual tuvieron la guía de un oficial de la Fuerza Pública, quien era el único que conocía cómo llegar hasta ese lugar. El paciente, quien fue identificado como José Domingo Elizondo Elizondo, de 56 años de edad, tuvo que ser intervenido por un médico de la caja en el mismo sitio donde se encontraba. El acceso a dicho lugar fue sumamente difícil para los socorristas y policías, pues tuvieron que cruzar pantanos, subir por algunos paredones adyacentes al río Sierpe y navegar con la marea baja, lo que implicó tener que bajarse para empujar la lancha. A las demás personas que estaban con él también las examinaron, pero Elizondo era el más urgido de ayuda médica en dicha comunidad, ubicada cerca de la desembocadura del río Sierpe, en el cantón de Osa, aquí en la parte sur del país.